Hola, te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere facturar unos cuantos dólares En unos cuantos minutos desde la comodidad de su casa Con una conexión de internet Entonces este tutorial es para ti Pero como siempre digo Si tu eres de aquellas personas que quiere construir su propio Imperio Digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado absolutamente todo Dentro de este canal a lo largo de los años Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer para construir un negocio real por internet Si, me refiero a que si tu eres de aquellas personas que aprietas un botón y se equivoca Apretas otro botón y te sigues equivocando Apretas otro botón y sigues equivocando Y al final lo único que haces es no tener esos resultados Que anhelas tener Mi programa avanzado de coaching quizás puede ser que sea para ti Aún no estoy seguro Si es un tema que te interesa Puede dejar un link en la descripción de este video Nos vemos atentos Perfecto, vamos con la primera página Voy a enseñarte paso a paso lo que tienes que hacer para ganar dinero online Desde la comodidad de tu casa Esta es una de las formas en realidad súper fáciles y rápidas diría yo De ganar dinero por internet Pero es importante que sepas que debes tomar acción Y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo Con tal que tengas una conexión de internet No tienes que invertir absolutamente nada Así que quédate hasta el final del video Porque te mostraré cómo puedes aplicar este método exclusivo Y obviamente configurar todo en piloto automático Para que puedas ganar dinero sin tener que trabajar duro Perfecto, ok, here we go El primer paso es ir donde Mr. Google Y vas a tipear Pixabay La cual es esta página que dice Pixabay.com Y Pixabay es una biblioteca de más de 10.000 Sí, escuchaste bien 10.000 diferentes imágenes Y videos libres de derechos de autor Imágenes y videos de cualquier categoría que se te pueda ocurrir Y vienen con Creative Commons License O una licencia Eso significa que puedes utilizarlos en otros sitios web Libres de cargos legales Ahora, esta estrategia va a ser súper corta Porque no quiero que pierdas tu tiempo Así que presta mucha atención al siguiente paso Vas a enfocarte en videos Y después vas a buscar palabras claves como Finanzas personales O gana dinero online O por ejemplo Trabaja desde casa Y así sucesivamente Entonces, en la barra de búsqueda de esta página Vas a tipear Negocios Y van a aparecer diferentes videos cortos de 10 a 15 segundos Relacionados con negocios, finanzas personales, etc Entonces, haces clic en cualquier video Y luego haces clic en donde dice Descargar Y seleccionas la resolución Y finalmente lo descargas a tu computadora Con una licencia de Creative Commons Ahora, el segundo paso es ir nuevamente donde Mr. Google Y vas a tipear VoluTik ¿Cuál es esta página? Que dice VoluTik.com Que es una website donde puedes ganar dinero por leer email Pero es importante que sepas que aunque no es mucho lo que tienes que hacer A pesar de que no es mucho lo que tienes que hacer Es una manera fácil de ganar dinero Pero serían unos pocos centavos Pero hoy yo voy a mostrarte cómo puedes ganar mucho más dinero Sin tener que leer emails Y sin tener que hacer el trabajo duro ¿Capish? Ok A propósito, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic a ese botón de suscribirse? Y activaste las notificaciones Para que nunca te pierdas ninguno de los videos Que Primo Franco publica todas las semanas Para que tú puedas aprender a cómo ganar dinero correctamente por internet Si aún no lo has hecho Voy a darte 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 That's it Activa las notificaciones Ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 Alright, let's go Ahora, obviamente no está de más Si quieres ganar unos cuantos dólares extras Leyendo emails desde tu PC, laptop, celular Y lo mejor de todo es que el pago mínimo es de 20 centavos Así que no tienes que esperar semanas, meses o años Para retirar tu dinero a tu cuenta de Paypal Repito El video de hoy es para enseñarte a cómo ganar aplicando esta estrategia Pero me estoy adelantando de que también puedes ganar unos cuantos centavos Dólares extras extrayendo esos emails Lo que tienes que hacer es darle clic al botón de registrarse Ok, ingresas tus datos Completas toda la información Aceptas los términos y condiciones Una vez que te registras e inicias sesión Te va a aparecer así tal cual el panel de control Y donde puedes realizar un seguimiento de tus ganancias, obviamente O sea, puedes ver todo eso Lo mejor de esta página es de que no solo te pagan al instante Sino que tiene un gran programa de afiliados O programa de referencia, como lo quieras llamar Que te paga un dólar por cada persona que refieres Esto quiere decir que si refieres a una persona a volutic.com Y esa persona gana al menos un dólar con esta página Tú ganas también Por supuesto, no vas a conformarte con referir a una sola persona Imagínate que refieras al menos 100 personas Sería 100 dólares ¿Qué vas a hacer? Si refieres a mil personas Son mil dólares que vas a ganar Y así sucesivamente Entonces voy a mostrarte Cómo puedes llegar a miles de personas con esta plataforma Así que solamente inicia sesión en tu cuenta de volutic.com Y vas a copiar tu enlace de referencia Que va a estar en el panel de control El paso número 4 es ir nuevamente donde Mr. Google Y vas a tipear ImGur Lo cual es esta página ImGur.com Y si vemos las estadísticas de esta página Puedes ver que más de 100 millones de personas Están usando esta plataforma Y puedes decir, Franco, ¿dónde ves todo eso? En esta página Similarweb.com O sea, las personas comparten diferentes gifs Videos Y muchas personas alrededor del mundo Están mirando esos videos Así que lo que tienes que hacer es registrarte Una vez que ya hayas completado todos tus datos Haces clic en nueva publicación Y vas a subir el video que descargaste anteriormente En pixabay.com Que por eso descargamos el video relacionado con negocios, finanzas o cualquier categoría Recuerda que de nada te sirve mirar la linda cara de Primo Franco en este video Porque mirar mi cara no te va a hacer ganar dinero Aplicar esta estrategia Equivocarte Volverte a equivocar Levantarte 20 veces 100 veces Un millón de veces Hasta tener resultados Sí Te hará ganar Mucho dinero Así que ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que actuar como un emperador digital Como una emperatriz digital Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Estás advertido Estás advertida Ahora sí podemos continuar Yes Alright, here we go Luego de que lo subas Vas a agregar una descripción Que diga por ejemplo Te pagan por leer emails Y asegúrate de incluir la palabra clave gratis Para que las personas obviamente Se interesen Vean que pueden ganar dinero sin invertir Digan wow, sin invertir Y hagan clic en tu link de referencia Porque obviamente pueden ganar unos cuantos dólares Entonces debes agregar diferentes hashtags Como por ejemplo Gana dinero O dinero gratis O trabaja desde casa Para que así el algoritmo El sistema pueda mostrar Esa publicación A más personas que están interesadas En ganar dinero Ganar dinero gratis Trabajar desde casa, etc Entonces mientras más etiquetas agregues Mejores resultados tendrás Porque vas a traer a más personas Que están interesadas En ganar dinero por internet Esas personas hacen clic en tu enlace Se registran Y boom Tú ganas dinero Así de fácil puedes ganar dinero por internet Sin construir un sitio web Sin seguidores En realidad sin tener mucho que hacer Puedes ganar hasta más de mil dólares Desde la comodidad De tu casa Me encantaría decirte que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Suscríbete al canal ahora mismo Para que nunca te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica para que tú Puedas ganar dinero por internet Se despide Primo Franco Dorival Hasta un próximo video Chao Chau 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 Chau